¡Más cróni! ¡Más cróni! ¡Más cróni! Inicia el partido entre IRC y Chunchos P. ¡Miramos! ¡Miramos! ¡Muena, Patito! ¡Sí, Patricio! ¡Muena, 4! Me enamoré, me enamoré, solo tú. Me enamoré, solo tú. Me enamoré, solo tú. Me enamoré. 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 ¡Acompáñalo! ¡Acompáñalo! ¿Qué es? ¡Ajá! Niuchas telDaBs ¿Por qué no dan a la mesa y llegan 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 a la mesa? ¿Por qué no dan a la mesa y llegan a la mesa? ¿Por qué no dan a la mesa y llegan a la mesa y llegan a la mesa? ¿Por qué no dan a la mesa y llegan 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 a la mesa? ¿Por qué no dan a la mesa y llegan a la mesa y llegan a la mesa y llegan a la mesa? ¿Por qué no dan a la mesa y llegan 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 a la mesa? ¿Por qué no dan a la mesa y llegan a la mesa? ¿Que no dan a la mesa y llegan a la mesa y llegan a la mesa y llegan a la mesa? Entonces se realiza la batalla El marcador queda 17 a 0 Bien, bien, acelera nomás ¡Párate, párate, párate! ¡Párate, párate, una pelota! ¡Eh! ¡Cállate, cállate, cállate! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Cállate, cállate! ¡Vámonos de nosotros! ¡Fuera disputa! ¡Cállate, cállate! ¡Párate, cállate! ¡Eh, peinarazo! ¡No sabía! ¡Párate, no sabía! ¡Ahí! ¡Es, vamos, pues! ¡Estamos jugando, desde! ¡Oye, Juan! ¡Ale a Juan! ¡Ale a Juan! ¡Ven, me rompo! ¡En el niño, Juan! ¡Anda, me rompo! ¡Si, es que había ocurrido así! ¿Quién sabía que estaba mal? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fuerzas que tienen las fuerzas de muerte! ¡Tenido fuerza! ¡Tenido fuerza! ¡Tenido fuerza! Trae yteno ¡Ahí! ¡Dale «Patrea»! Conversión realizada, el marcador queda 31 a 0. 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 El marcador queda 31 a 0.